La Copa Libertadores para mí es uno de los principales torneos que hay en el mundo del fútbol. Lo que es la Champions League para Europa, la Copa Libertadores es la Champions League para nosotros en Sudamérica. ¿Por qué son tan apasionados los partidos de la Copa Libertadores? No porque el fútbol en Sudamérica no sea apasionado, pero precisamente en esa competencia se vive más, se nota más a flor de piel el sentimiento por un equipo. Porque es el confronto entre dos países, directamente, como si estuviéramos peleando en mi calle contra la tuya, mi barrio contra el tuyo, mi estado contra el tuyo, mi país contra el tuyo. Entonces, más o menos, es esta análisis que se hace en un partido de una Copa Libertadores. ¿Cuál es la diferencia, yo nos platico un poquito de lo que es la pasión afuera en las calles, pero cuál es la diferencia con un partido para el fútbolista sudamericano para un partido de Copa Libertadores? Porque es un partido, es un partido, es un juego internacional, no es un juego cualquiera de una liga, de un campeonato carioca, de un campeonato de Brasil, es un juego internacional, que tiene que tener un árbitro internacional, viene de un otro país. Ahí está ahí varios jugadores de una selección del Ecuador, de Argentina, de Colombia, de Bolivia, ¿no? Entonces, todo eso está involucrado. Te digo, es nuestra Champions League. La Copa Libertadores es nuestra Champions League. En pasión y en nivel también. En nivel y en pasión y hasta económico. Porque tú sabes muy bien que cuando tú pasas las rondas, las rondas, tú recibes el contrato de la sudamericana, ¿no? Entonces, cada vez que pasas la ronda, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, te sube la cuota para los equipos, ¿no? Sí, pero no se acaba porque venir a México, venir a México, por ejemplo, el Flamengo está jugando el Campeonato de Río. O sea, el Flamengo juega con el Fluminense, juega con el Fluminense, si no me equivoco, el domingo, viajas, después del juego llega aquí el lunes con casi 15 horas de vuelo para jugar un partido en la altura. Entonces, para los equipos que vienen aquí, también es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí está un punto importante a favor de los equipos mexicanos, ¿no? En el aspecto periodístico, la manera en que se cubre una Copa Libertadores, vemos cantidad de medios que se habla todos los días. ¿En serio? En serio, porque es mucho interés, ¿no? O sea, se da importancia a esa competición. La Copa Libertadores hoy, por hoy, es, te digo, después de una Copa América, de selecciones, de importancia, para los sudamericanos, es la Copa Libertadores. Profe, ya no te digo cómo jugarla, cómo ganar una Copa Libertadores. Mira, te ganas con ganas, con trabajo, con atención, ¿no? Con calidad, ¿no? Y yo creo que todo eso ve en el equipo de León. Yo creo que León va a hacer un excelente trabajo en esta Copa Libertadores. Eso es en el futbolístico, pero un equipo mexicano puede ser campeón de la Copa Libertadores. Sí, puede. El Cruz Azul se meteó casi a la semifinal. México fue a la final de la Copa América. El Pachuca, el Chivas salió en una semifinal, ¿no? El Pachuca ganó una Copa Sulamericana. Chivas llegó a una final. Chivas llegó a una final. Tijuana, por poquititito, no elimina el Atlético Mineiro ahí, dentro de su casa, un penal que falló Riasco ahí al minuto 45, ¿no? Entonces, yo veo con buenos ojos la participación de los equipos mexicanos y yo creo que León va a tener una muy buena participación en esta Copa Libertadores. Decía Cafu que ahora es más fácil ganar una Libertadores que antes, cuando él jugaba. ¿Es esto cierto? Porque ya no hay los equipos grandes, por llamarlos de alguna manera, ya no están en la Copa Libertadores. ¿Es más sencillo ganarla? Mira, o sea, Cafu quiso hacer una comparación, pero no es fácil ganar. Ni hace tiempos atrás, porque, por ejemplo, si tú vas a ver en la historia de las Copas Libertadores, hasta que Flamengo gana en 1981, tú vas a ver un espacio casi de 20 años que los equipos brasileños no daban importancia a la Copa Libertadores, ¿no? Cuando Flamengo se la ganó en 1981 y fue el Mundial de Clubes, de ahí para adelante empezaron a dar importancia a la Copa Libertadores, ¿no? Cosa que hacían muy bien los equipos argentinos y uruguayos, ¿no? Tú vas a ver la historia, siempre ha ganado y... Peñarón, independiente. Así es. Boca. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque daban importancia a esta competencia. Era como el pico entre ellos, presumir, yo gané una Libertadores. Claro, porque ellos sabían de la importancia. Por ejemplo, vas a ver una Copa América. O sea, Brasil tardó 39 años en volver a ganar una Copa América. En 1989, cuando yo jugué esta Copa América, ganamos casi 40 años que Brasil no ganaba una Copa América de selecciones. ¿Por qué? Porque no le daba importancia. ¿No había equipos alternativos? Sí, no era importante para Brasil. Ponía cualquier selección, pero ahora no. Ahora la Copa América es importante para el San Caetano, para el Atlético Mineiro, para todos, porque ellos saben cuál es el peso hoy de una Copa Libertadores. Gracias.